BATU CHILKATU GEN INCHE CHILKATU FENGEN CHOYUGEN GUARRIAME WELL UNE WENTU TREBEN AMUN LEPE TA INCHECAN WIKFIKIE MOGEN FEIMUS TAMULI FOBLETTAIN QUI FIKIE CHE YEMIN KA KE IN TA INKIMUN NOR MOGEN FEIMAYA IN WEI TAPAIN FILKLE MA BUA SKIN TU IN TAMULI FOBLETTAIN QUI FIKIE CHE YEMIN KA KE IN TA INKIMUN NOR MOGEN FEIMAYA IN WEI TAPAIN FILKLE MA BUA SKIN TU IN TAMULI FOBLETTAIN QUI FIKIE CHE YEMIN KA KE IN INCHETA ANDI FERRER MILLANAU IVALIDO QUE MI MAIMA DE PELOS CHUSO Y LOS OJOS AXINAO SOY UN IMPO DE LA TIERRA PERO QUE VUELA ES LA CIUDAD POBLO OPRERA FUE LA PARTERA DE MI IDENTIDAD DE FASAJE EN MI CANTO A PARTE Y PAVIMENTO